Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a empezar con un nuevo curso que se trata de la automatización de pruebas web con Selenium WebDriver. Digamos que Selenium es una de las herramientas más usadas actualmente en el mercado para la automatización de lo que son pruebas web. ¿Cierto? Claramente están emergiendo otras herramientas para lograr ese trabajo como lo son, por ejemplo, Cypress, Karate, entre otras. Inclusive con nuevas tecnologías siguen saliendo nuevas herramientas. Muchas de ellas también basadas en lo que es Selenium WebDriver. ¿Listo? Si bien es importante conocer una herramienta, tienen que tener muy en cuenta que lo más importante también es tener una estrategia que soporte la automatización de pruebas. Automatizar pruebas no solamente consta de saber una herramienta. ¿Listo? Automatizar pruebas se va a hacer en total en una estrategia, tener un conocimiento general de lo que yo quiero lograr hacer con la automatización. Y dentro de todas esas estrategias se encuentra la herramienta. ¿Listo? Si bien ese curso se ha enfocado a usar Selenium WebDriver, porque es una herramienta, digamos, que nos sirve bastante para hacer esas tareas de automatización de pruebas web. Durante el transcurso del curso también es, la idea también es dar algunos tips relacionados con la, con estrategias de automatización para que ustedes puedan llevar a cabo la implementación de estas en su compañía. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, si quiere escribir una línea de código con estas herramientas o con esta herramienta, quizá responder algunas preguntas que normalmente nos surgen cuando nosotros comenzamos en todo el mundo de la automatización. Como por ejemplo, ¿por qué debemos automatizar? ¿Yo por qué quiero automatizar algo? Y básicamente, la automatización consta, o realmente lo que nos ayuda es a quitar un trabajo repetitivo que una persona puede estar desempeñando y convertirlo en un proceso automático. ¿Listo? Eso no con el fin de despedir a esa persona, porque inclusive esa persona que está haciendo ese trabajo manual puede tomar la tarea de automatizar eso que le está haciendo manual. Inclusive, ¿listo? Entonces, no se trata como de despedir a las personas ni nada de esto, sino más bien de optimizar recursos. ¿Listo? Y es importante también, cabe recalcar que, digamos, las personas que están para hacer un trabajo, me parece a mí, que requiere intuición humana. ¿Listo? Digamos, si hay una tarea, por ejemplo, de hacer un flujo tan básico como, por ejemplo, hacer un login, comprar un producto, ¿cierto? Que son flujos que normalmente se dan de la misma manera. Imagínense, una persona haciendo lo mismo una y otra vez, ¿cierto? Se torna en un trabajo aburrido. Es probable que esa persona, cuando lo esté ejecutando, como lo hace tantas veces, de forma tan automática, pueda perder de alguna manera claridad en el proceso y puede estar dejando pasar algunas cosas que no debería. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no agarrar esas tareas aburrías y automatizarlas a través de una herramienta? Y esa persona, mientras deja ejecutando esas tareas que ya hizo, puede estar enfocando su tiempo en hacer otra cosa más productiva, o algo que le dé más valor a ella, que puede ser aprender otras cosas o, inclusive, aprovechar el tiempo en otras actividades. ¿Listo? Básicamente, ese es el porqué. Claramente, también, ya hablando en temas empresariales, poder salir de la producción más rápido, ¿no? Vemos que yo tengo mi despliegue cada cierto tiempo. Yo podría, de forma automática, darle clic en un botón y ejecutar todas esas pruebas que hace una persona manualmente, hacerlas de forma automática. Imagínense también que ustedes, que se despliegue a medianoche o que se despliegue a ciertas horas, usted no necesita una persona, sino que puede directamente disparar un proceso que le ayude a validar que el software se encuentra estable, por lo menos. O, por ejemplo, si hay instancias que se apagan en la noche para ahorrar recursos y la mañana se levantan esas instancias, ¿por qué no ejecutar un script, un sanity test o algo que te permita saber de forma automática que la aplicación realmente levantó bien? Entonces, o sea, pueden hacer muchas cosas a través de la automatización, ¿listo? Y por eso es importante también no solamente aprender una herramienta, que eso es lo que yo siempre recalco, no es importante solamente aprender una herramienta, sino como los conceptos generales a nivel de programación, porque ¿qué pasa? Si tú aprendes programar, es probable que tú aprendas cualquier lenguaje, Python, Scala, cualquier lenguaje, y puedas hacer cualquier cosa realmente a nivel de automatización, hacer un script para que te haga una tarea que encuentras aburrida. Más o menos de eso se trata, solamente que este curso con Selenium WebDriver va realmente enfocado como automatizar pruebas que tú actualmente te encuentras haciendo manualmente, ¿listo? Si ves a automatizar todo, eso es una falacia, no ves a automatizar todo, no todo es automatizable. Toca sacar ese chip y quitar esas falsas expectativas que tienen los managers de que todo se pueda automatizar, pero por eso es importante que tú tengas conocimiento de ese tipo de cosas para que tú puedas dar tu punto de vista y expresar eso. ¿Por qué? Hay tareas que realmente no se pueden automatizar, esa es la verdad. Entonces, lo que sí se puede tratar de automatizar es los flujos críticos del negocio y que tú necesitas garantizar que funcionen cada vez que tu aplicación es sometida a cambios, que eso realmente es lo que sucede cuando en el ciclo de vida es software, ¿no? Todo el tiempo el software está evolucionando, está cambiando. Cuando se va a desplegar en un ambiente productivo, un ejército de personas ejecutan las pruebas de forma manual, ¿no? para ver que la aplicación haya sido, a través de esos cambios, hayan habido, no sé, daños colaterales que te han dañado otra cosa que ya funcionaba. Entonces, la idea es poder automatizar ciertas cosas que esas personas están haciendo todo el tiempo, lo que les decía anteriormente, el trabajo aburrido, pues. Entonces, esos flujos críticos los podemos automatizar y hay cosas que realmente sean como tareas manuales que pueden ser ejecutadas o inclusive tú puedes llegar a la semi-automatización donde tú creas la data, donde tú creas ciertas cosas y que una persona solamente tiene que ir a validar de cierta forma que eso está, pero ya le está ahorrando tiempo, ¿listo? Vemos que hay un límite, todo tiene un... Sí, tiene como un scope, un alcance, llámenlo un alcance donde yo puedo llegar y es importante que nosotros lo pongamos del principio para evitar tener falsas expectativas y fracasos realmente al final, porque si no se logró eso. Si más bien ponemos metas que se pueden lograr, una cobertura, una cierta cobertura, automatizar ciertos casos de cierta parte, hasta cierta parte, ¿sí? Tú pones ciertos scopes que tú vas logrando a medida que pasa el tiempo. No, digamos, decir, voy a automatizar todo lo que está actualmente en regresión porque es imposible. Lo primero que tú deberías hacer es ver, de esos casos, cuáles son los más importantes, o sea, prioridad, ver cuáles se pueden automatizar y el resto dejarlos como una suite manual y ver por qué no se pueden automatizar y que eso sí podrías hacer automatizable una cierta parte y que las personas hagan la otra parte, ¿listo? Entonces, este tipo de cosas de estrategia se pueden hacer. ¿Qué herramienta puedes usar para automatizar? Lo que les digo, actualmente en el mercado se hacen muchísimas herramientas, o sea, eso parece como un framework de cuando... es que cada semana, cada mes aparece un nuevo framework, aquí pasa más o menos lo mismo, pero todo tiene el mismo fin. O sea, por eso les digo, no se preocupen, lo que ustedes deben más bien entender es las generalidades de la automatización, para qué nos sirve, cómo la pueden usar, y como les digo, más que todo una herramienta, les recomiendo mucho aprender a programar lo básico, ¿listo? Conocer un ciclo, que es una variable, el ciclo for, el while, entonces este tipo de cosas que son básicas y que nos ayudan después simplemente en buscar lo mismo en otro lenguaje. ¿Cómo yo expreso eso? Porque finalmente lo que cambia es la sintaxis, ¿no? Claramente por debajo hay cosas de performance y todo eso, pero al final es un lenguaje de programación, es como si tú aprendieras inglés, aprendieras alemán, la forma en que lo dices o expresas es otra, tienes que aprender esa forma de expresar ese hola mundo en inglés, en alemán, pero al final tiene el mismo significado, entonces es lo que uno va a aprender, aprender a hablar. Si tú aprendes a hablar, ya después es traducido mismo a otros lenguajes. Yo lo miraría de esa manera, ¿listo? Entonces, es eso. Por ahora, pues como el curso se ha enfocado en Cine Language Driver, la idea es que ustedes aprendamos acá Cine Language Driver, ¿listo? Y ya después, como les digo, lo pueden aplicar a cualquier herramienta. Todo así en el mismo principio. Algunas herramientas, normalmente las personas tienen la duda con las herramientas Recure and Play, esas herramientas básicamente nos permiten grabar las interacciones que yo hago sobre una aplicación y después replicarla, ¿cierto? Entonces yo grabo, por ejemplo, abro la página web, digito cierto texto, de ahí clic en botones, y esas herramientas graban todo lo que sucede, y después yo puedo darle clic a ese script y él lo replica, ¿listo? Tiene sus ciertas ventajas, claramente, porque a nivel, si uno lo ve de esa manera, es muy rápido. Pero yo les digo esto, no entren en la zona de confort de aprender estas herramientas, porque más adelante se necesitan hacer algo muy específico, muy avanzado, es probable que esas herramientas lo delimiten, ¿listo? Yo digo que sí se deben aprender, dado el caso, y hay algunas partes, algunos proyectos en donde apliquen, pero no se quieren en esa zona de confort. Por favor, investiguen más, vayan un poco más, traten de llegar a ese otro nivel, no se queden ahí porque tarde o temprano se pueden perder ustedes como profesionales dentro del mercado, porque si se dan cuenta del mercado, lo que está ahorita pidiendo es gente que sepa programar, y programar debería ser una habilidad que todos deberíamos tener, ¿listo? Y no digan, no, es que yo soy muy brítico para eso, ¿no? Eso es un tema, uno sentarse, si usted le encuentra interés a las cosas, usted busca la forma de aprenderla, ¿listo? Entonces, es sentarse, eso es un tema de práctica, de sentarse todos los días a escribir una línea de código, a entender, a leer un pedacito de código, a mirar, hay muchos videos, tutoriales, hay muchas cosas y muchas formas de aprender, ¿listo? Entonces, no piense que usted es brítico para eso, sino siéntese y ponga el interés, ponga el interés que es de la manera que uno pueda aprender, ¿listo? Entonces, y bueno, finalmente, ¿qué es Selenium Web Driver? ¿Qué es la herramienta que vamos a usar? Simplemente, Selenium Web Driver, llamámoslo como una librería, que nos permite imitar a un humano, ¿cierto? Interactuando con una aplicación web. Selenium Web Driver, de alguna manera, su alcance o su enfoque, va hacia aplicaciones web, ¿listo? Entonces, básicamente, lo que tú haces como una persona, en un browser, lo que les digo, hacer clic, navegar, ese tipo de cosas, Selenium Web Driver te permite, hacer ese tipo de cosas. Entonces, a través de un API que él ofrece, yo le puedo decir, a nivel de código, abra el browser, él abre el browser, ejecute, escriba esa línea de texto, en tal caja de texto, él lo hace, ¿sí? Tiene una forma también de yo decirle cómo localice los elementos dentro de la página para que él haga la acción sobre determinado elemento. Eso, él ya sabe hacer todo eso. Y vienen diferentes formas, digamos que al tener ese protocolo HTTP para comunicarse con el browser, permite, digamos que tú puedas escribir ese código Selenium para automatizar una prueba web usando C Sharp, Java, Python, ¿sí? Inclusive, si otra persona quisiera hacer lo mismo para cualquier otro lenguaje, lo podría hacer, dada la arquitectura que maneja Selenium Web Driver. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era básicamente la introducción que les quería dar. Vamos a empezar a configurar nuestras herramientas, lo que vamos a necesitar para hacer nuestro primer script bastante sencillo y vamos a ir avanzando poquito a poco para que ustedes tengan una inmersión de saber cómo usar Selenium Web Driver, cómo escribo mi primer script. ¿Listo? Y puedan subir su nivel en la automatización de pruebas. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!